Esto termina con la mala circulación, los pies hinchados y el dolor de rodillas, la presión arterial alta y el colesterol malo. Toma hoy esta receta para combatir el dolor y fortalecer las rodillas de forma natural. Con solo dos ingredientes naturales te enseñaré a preparar esta mejor receta casera. El primer ingrediente que utilizaremos es el chayote. Este ingrediente mejora la circulación, trata el dolor en el cuerpo y es rico en antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres. Solo utilizaremos la mitad de un chayote de tamaño medio. En una olla pondremos el chayote cortado en trozos pequeños junto con agua. Déjelo hervir durante solo 10 minutos y mientras hierve aquí dime el nombre de la ciudad en donde estás viendo este video para saber de dónde eres. El siguiente ingrediente que vamos a utilizar es un limón. Este ingrediente reduce la presión arterial, su efecto en el cuerpo es alcalino. Ayuda a tratar el dolor de rodillas, el limón puede calmar el dolor de la artritis gracias a las grandes cantidades de vitamina que ayudan a tratar la inflamación en el cuerpo. Utilizaremos solo el jugo de medio limón. Ahora en una licuadora pondremos el chayote en trozos pequeños hervidos y un vaso de agua y el jugo de medio limón. Ahora vamos a licuar todo eso muy bien. Estoy tomando esta receta y los resultados me han sorprendido. Debe tomar esta receta en ayunas durante 10 días consecutivos los resultados son excelentes. De una nota para esta receta de 0 a 10. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos. Y por último un mensaje muy importante. Facebook solo está compartiendo nuestros videos a las personas que están interactuando con nuestra página. Y lo que es interactuar es gustar, comentar y compartir. Así que aprovecha este momento y hagan esto. Y no olvides decirnos el nombre de la ciudad en donde estás viendo este video para enviarte un saludo especial en el próximo. Dios les bendiga grandemente. Gracias. 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 Gracias.